Cuando en la primavera de 2006 decidimos viajar a Libia, el país atravesaba una etapa de calma encajada entre los duros años del aislamiento y del terrorismo y la sangrienta frustración de una fallida primavera. Buscábamos los recuerdos del mundo clásico cristalizados como en pocos lugares en las costas del Mediterráneo Libio. Buscábamos la magia luminosa del Sáhara, la belleza intrincada de las viejas ciudades carvaneras perdidas en el desierto. Y queríamos acercarnos a las claves de un país mantenido sobre un incierto equilibrio económico y político. Un país que habría de estallar pocos años más tarde, sumerciéndose en un caos sangriento y oscureciendo a las glorias de su pasado en la bruma inaccesible de la guerra. La geografía de Libia es de una abrumadora simplicidad. Tras una estrecha y fértil zaja costera, que se eleva pronto hacia las pequeñas cadenas montañosas y hasta la meseta amplia que cruza el norte de África, el desierto, en sus formas múltiples siempre desoladas, se adueña de un paisaje infinito prolongado más allá de las arbitrarias fronteras con que Europa segmentó a África. La vida se agolpa junto al mar, en las tierras clásicas de la Tripolitania y de la Cirenaica, desde donde Grecia, Roma y Bizancio canalizaban hacia sus metrópolis las riquezas de África. Un mundo que floreció durante siglos, dejando a la posteridad la belleza quebrada de sus grandes ciudades. El Golfo de Sirte penetra profundamente en la piel africana, separando las tierras de la Tripolitania y de la Cirenaica, y prolongando una costa a la que no llega río alguno. Solo hay pequeñas lagunas permanentes sobre el inmenso polígono de Libia. Un salpicado de verdes oasis donde surge el agua de la Tierra y algunos wadis que encauzan las escasas lluvias hasta filtrarlas en la arena o devolverlas al mar. Cuando los navegantes fenicios alcanzaron las costas libias, en torno al año 1000 a.C., los pueblos bereberes, los descendientes de los primeros pobladores neolíticos, estaban ya bien asentados en el interior del territorio, en pequeñas comunidades que ocupaban las tierras montañosas del Yabelnafusa, la Franja Costera y las tierras semidesérticas de la Meseta. Por los cronistas antiguos sabemos que de entre estos pueblos surgió un imperio que era ya legendario cuando Heródoto les dio el nombre de Garamantes. Los restos de aquel pueblo seminómada y guerrero han aparecido esporádicamente bajo la piqueta de los arqueólogos. La importancia de los Garamantes en el control de las rutas comerciales por las que circulaban la sal, los esclavos, el oro y las fieras, es hoy aceptada por todos los historiadores. Ellos trajeron al Sáhara la rueda, la escritura, el caballo y el camello, y señorearon estas tierras durante casi dos milenios, explotando las aguas subterráneas para fertilizar el desierto. La sobreexplotación de los acuíferos fue quizás la causa del declive de su cultura, en torno al quinto siglo de nuestra era. De aquellos primeros pobladores que fueron a la vez amenaza de conquistadores y vehículos del comercio africano, quedan los pueblos berebeyes, convertidos ya al Islam, y que muestran su singular fisonomía en los poblados escondidos del Yebelnafusa, las montañas occidentales que bordean la frontera con Túnez. Son arquitecturas troglodíticas que parecen escapadas de cuentos de hadas. En Nalut, en Kars, en Kabao, en las pequeñas aglomeraciones humanas que nos salen al paso en el camino del desierto, encontramos estos mundos cerrados y pintorescos donde el hombre se ha fundido a lo largo de los siglos con una dura naturaleza. Más allá, jalonan la ruta del desierto, los oasis que puntean de verde la inmensidad del Sáhara. Vamos a Gadamés, el mayor oasis en las rutas del desierto, un lugar mítico desde donde se hace casi imposible el viaje hacia el sur. Sólo las caravanas Tuaregs, las caravanas del oro y de la sal, se enfrentaban desde allí al infinito mar de arena para cruzarlo hasta Tumbuctú. Las caravanas de camellos viajan aún por estos caminos lejanos, en los que la historia se difumina entre leyendas. Dicen que una legión romana ocupó Gadamés durante dos siglos, guardando el límite sur del imperio. Dicen que el cristianismo llegó hasta aquí fugazmente, sólo para ser barrido por las espadas del Islam. Y que durante siglos se hizo ciudad independiente, enriqueciéndose con el tráfico de oro, de sal y de esclavos. Toda esa historia, vivida en el tórrido agujero del oasis, nos ha legado una ciudad incomparable, un enorme hormiguero blanco aplastado bajo el sol. Ahora está prácticamente deshabitado, tras la construcción de una ciudad moderna, a la que fueron trasladados sus habitantes. Pero las familias mantienen en su poder las llaves de sus viejos hogares. Y regresan aquí frecuentemente, para gozar del frescor de sus sabias estructuras. Para reunirse a orar en las viejas mezquitas, o para enseñar su pasado orgulloso a los viajeros que se aventuran hasta Gadamés. Según una leyenda, los griegos que vivían en torno a la gran caldera volcánica de la isla de Tera, fueron impulsados por el oráculo de Delfos a emigrar a África. Lo hicieron en torno al año 600 a.C., mucho antes de que floreciera la cultura helénica de entre sus raíces micénicas y minoicas, y cuando se iniciaba la gran expansión colonizadora de Grecia. En África, fundaron cinco ciudades. Primero Cirene, destinada a convertirse en uno de los grandes centros culturales griegos. y luego Berenice, Tocra, Ptolomáis y Apolonia. De la importancia de la Pentápolis para el mundo helénico, da idea el hecho de que, en el año 500 a.C., los griegos dividieron el mundo conocido en tres grandes áreas. Europa, Asia y Libia. Las fértiles tierras en torno a Cirene, están en el origen del esplendor de la Pentápolis. De aquí fluían hacia la metrópoli cereales y vino, lana y ganado. Pero sobre todo, el silfium, la resina de una planta que solo crecía en la Cirenaica y que poseía extraordinarias propiedades. En todo el mundo helénico, se utilizó como condimento y como medicina capaz de sanar innumerables enfermedades. Y sobre todo, como anticonceptivo y afrodisíaco. Esta fuente de dinero, el silfium, se vendía por su peso en plata, trajo a Cirene no solo la riqueza, sino también la cultura. Aquí nacieron algunos de los hombres de ciencia y de los pensadores que contribuyeron a la gloria de Grecia. Pero el silfium se extinguió víctima de una explotación excesiva. Y el esplendor de Cirene se difuminó poco a poco cuando el Mediterráneo se convirtió en un mar interior de Roma. Los mil años de vida de la Pentápolis se entremezclan en un hermoso paisaje de ruinas evocadoras. Sobre la base de las ciudades griegas, una sucesión de imperios constructores y de terribles terremotos, dejó esta amalgama de columnas y de pórticos, de tumbas, templos y santuarios, que nos parecen hoy insólitas reliquias sobre las tierras de África. Hay que referirse siempre al mar, al Mediterráneo omnipresente que asoma su profundo azul tras las columnas heridas para conectarnos con el mundo clásico allén del mar. Recorremos Cirene, un enorme gimnasio engriego convertido en foro romano, una ágora inmensa salpicada de estatuas y monumentos votivos, grandes villas donde aún resplandecen los mosaicos, teatros, odeones y baños romanos. Por todas partes, enormes columnatas, desde donde miran aún Hércules y Hermes, rectas calzadas por las que pasearan filósofos y científicos durante los grandes días de la Pentápolis. Cuando Eratóstenes, Arístipo o Teodoro, sumaban su pensamiento a la grandiosa corriente cultural que atravesó Grecia en el siglo IV a.C. El templo de Zeus es un coloso de piedra. Se erigió más grande que el mismísimo Partenón, con una gran estatua de Zeus victorioso, presidiendo la Celia. Pero no había mármol pantélico en el entorno de Cirene. Y la elegancia blanca del templo de la Acrópolis se cambió aquí por la fuerza amarillenta de los inmensos cubos de arenisca. Nos dejan entrar en la cella, buscar el encaje de los grandes entablamentos, sumergirnos entre las filas de columnas y hollar las losas rotas de la intimidad de Zeus. A Apolo se erigió en Cirene un gran santuario. En un profundo corte en las montañas, al que vierten sagrados manantiales, la piedad de los habitantes de la Pentápolis halló el entorno ideal para glorificar al Dios que había inspirado la fundación de la ciudad. Siglo a siglo fue poblándose de templos y de trofeos, de grandes propileos y de altares monumentales que son hoy un laberinto incomprensible de mármoles y areniscas, una erupción de columnas sobre las rocas domesticadas. Las laderas en torno al santuario están horadadas por una inmensa necrópolis de más de dos mil hipogeos que desborda el área sagrada y desciende hacia los valles aún fértiles de la Cirenaica. La Cirena La presencia de Roma en África fue el resultado del triunfo romano sobre Cartago en las guerras públicas. El Imperio Cartaginés, nacido de los asentamientos fenicios en las costas occidentales del norte de África, fue aniquilado por Roma tras más de cien años de enfrentamientos que Roma selló sembrando sal sobre las ruinas de Cartago. En el año cuarenta y seis antes de Cristo, el viejo Imperio Cartaginés fue incorporado al Imperio Romano como la provincia de África Nova, sumándose a la Cirenaica que había sido anexionada tres lustros atrás. Bajo el poder romano, tanto la Tripolitania como la Cirenaica se convirtieron en prósperas regiones del Imperio. Tripolitania surtía de aceite a Roma y de su comercio con los pueblos bereberes del sur lograban extraer el oro, los esclavos y las fieras que Roma consumía en cantidades ingentes. De un largo periodo de Pax Romana surgieron las ciudades que hoy nos asombran junto a las costas de la Tripolitania. Léptis Magna y Sábrota Habría que entrar en Léptis con los ojos cerrados y ser conducido a la plataforma del viejo templo de la estirpe imperial que domina el foro de Septimio Severo. Y allí abrir los ojos al paisaje más asombroso que nos ha legado la Antigua Edad Romana. Hay que contemplarlo lentamente inundándose de la luz que centellea en las piedras desmoronadas. Es inevitable experimentar la tentación de recomponer el inmenso jeroglífico para retornar cada piedra a su pasado. Las columnas caídas que cerraban el foro podrían ser de nuevo levantadas. Los arquitraves volverían fácilmente a mostrar las inscripciones que hoy descansan sobre los quebrados papilitos. Y las cabezas marmoreas de las gorgonas retornarían a su lugar entre los arcos asomándose al bullicio que retumbaba aquí en los días gloriosos de Léptis Magna. Léptis había nacido como un lejano enclave púnico nutrido por emigrantes huidos de los conflictos internos de Fenicia y de Cartago. Tras las guerras públicas, Roma cedió a los reyes lúmidas el control de la región hasta la creación de la provincia romana de África Nova. Pronto llegaron a la ciudad numerosos colonizadores romanos y Léptis se convirtió poco a poco en una de las más influyentes ciudades del imperio. La ciudad del barco iene de las muertas romana de las muertas y la ciudad de África Nova y la ciudad de África La Rafa lejos de las muertas romana de las muertas romana de las muertas romana y la ciudad de África Nova Bajo el reinado de Augusto, Leptis empezó a acuñar su propia moneda y a construir los grandes edificios públicos que hoy nos asombran. Fue un continuo proceso de embellecimiento de una ciudad próspera que conducía hacia la metrópoli las riquezas de África. Acueductos y termas, mercados y basílicas, circos y teatros fueron configurando la fisonomía romana de esta ciudad africana que ha sobrevivido a invasiones, olvidos y expolios para legarnos estas bellas ruinas donde nos sumergimos en el pasado. Cuando Septimio él se ve, el general encumbrado a emperador que había nacido en Leptis, regresó a su ciudad natal, los ciudadanos erigieron en su honor un grandioso arco de triunfos. Fue el momento de máximo esplendor, cuando la ciudad se extendía sin cesar, conquistando territorios en derredor, para transformarlos en grandes plantaciones de olivos y aumentar así sus exportaciones de aceite a Roma y su riqueza. Un siglo más de paz y ocurrencia, se rompió súbitamente en el año 365, cuando un catastrófico terremoto y unas grandes inundaciones se abatieron sobre la tripulitaria. Ya nunca se recuperaría. Roma vivía una profunda decadencia que culminaría poco después con la ruptura del imperio, lo que llevaría a Leptis a convertirse en una ciudad olvidada del imperio bizantino. La vida de la tierra Cuando el Islam irrumpió como un río de fuego sobre África, Leptis fue prácticamente abandonada y las arenas implacables que soplan del desierto acabarían por sumergirla en el olvido. De entre esas arenas ha renacido para mostrarnos su belleza herida. A 200 kilómetros al oeste de Leptis Magna se levantan las ruinas de otra maravilla de la antigüedad. Sábata Su historia corre paralela a la de Leptis, pero nunca alcanzó el nivel de esplendor de aquella. Las columnas del foro y de los templos que se han puesto en pie son un bello paisaje sobre el azul mediterráneo que un día robó para el mar muchos de los ciliares, los mosaicos y las columnas de Sábata. Fue en el terrible terremoto del 365, cuando el temblor de la tierra se sumó al declive del Imperio Romano para iniciar la ruina de la Tripolitania. Nos queda un foro inmenso. Unos templos dedicados a un abanico heterogéneo de dioses. Dioses grecorromanos, egipcios, púnicos y bizantinos comparten estos inmensos campos sagrados, hoy solitarios, pero que fueron un día lugar de encuentro de innumerables culturas. La blanda piedra arenisca de los ciliares de Sábata, aunque embellecida de paramentos de mármol, ha soportado los siglos peor que la piedra caliza de Leptis Magna. Y el campo de Ruinas es una fusión de duras columnas y piedras carcomidas que lentamente desaparecen de la historia. Pero uno de los más hermosos monumentos que nos ha legado la antigüedad es el Teatro Romano de Sábata. Sin colina alguna en que apoyar su espalda, las altas gradas del teatro se elevan como una muralla semicircular en torno a la más bella cavea de todo el mundo romano. Sobre el escenario se alza una colosal estructura de tres pisos y más de 20 metros de altura que ha conservado gran parte de su espectacular escenografía de galerías, nichos y columnas sobre la que hay que imaginar el efecto de las numerosas estatuas que la poblaban. El zócalo del escenario conserva todavía los altorrelieves de sus tres nichos cóncavos. A un lado las musas, al otro el juicio de París, y en el centro las personificaciones de Roma y de Sábrata flanqueadas por figuras de militares y escenas de sacrificios. Quizás fuera éste el mejor lugar del mundo romano donde presenciar las disputas entre los dioses y los hombres. las grandes obras de los autores griegos y romanos que se representaban sin cesar por todos los rincones del imperio. Las excavaciones de Tripolitania han sacado a la luz innumerables obras de la gran estatuaria romana. En el Museo Nacional de Trípoli y en los situados junto a las ruinas de Léptis y de Sábrata se puede uno sumergir entre los dioses innumerables que poblaron Libia, entre algunas de las más bellas obras que nos ha legado la antigüedad. L Whatever it is, la Virgen del Salvador El Continuo Y junto a ellas, el esplendor de los mosaicos, el testimonio de la opulencia que brilló aquí en la época dorada del imperio, cuando los comerciantes enriquecidos de las ciudades del norte de África rivalizaban con la propia Roma para mostrar al mundo su poder. El Museo de Trípoli nos acerca también al mundo de las culturas autóctonas de Libia, al mundo de los bereberes y de los garamantes y al de las culturas que colonizaron el país desde los fenicios a los árabes. En una galería del museo se exponen reproducciones de algunos de los miles de grabados y pinturas rupestres que adornan las formaciones rocosas del corazón del Sáhara. Nos hablan de otro mundo, un mundo de selvas y de sabanas desaparecido ahora bajo las arenas. El arte rupestre de las rocas del Sáhara es quizás el más espectacular de cuantos nos ha legado la prehistoria. Dormidas durante milenios, conocidas sólo por los tuaregs que cruzaban el desierto, su descubrimiento nos ha llevado a la comprensión de los cambios profundos que han conmovido al continente africano y nos han acercado a grupos humanos que en los albores del Paleolítico dejaban el testimonio de su mundo sobre estas rocas hoy desonadas. O sea, la tercera gran ciudad de la Tripolitania pero sus ruinas yacen bajo las callejuelas tortugosas de la Medina de Trípoli. Contrariamente a Léptis y Sábrata hubo una continua ocupación humana sobre el emplazamiento de Orea. No sabemos por qué. Oea, situada junto a uno de los mejores puertos naturales del norte de África, sufrió un proceso de decadencia ya desde el siglo II de nuestra era. Los vándalos devastaron la ciudad cuando irrumpieron en África en el siglo V y los bizantinos la dejaron dormir en el olvido hasta la invasión del Islam. Bajo el dominio árabe Trípoli, la novia blanca del Mediterráneo se convirtió en el destino final de las caravanas que atravesaban el Sáhara y la puerta de las riquezas siempre deseadas del África profunda. La historia de Trípoli no ha sido sino un proceso interminable de invasiones, revueltas y luchas intestinas. Las improntas turca e italiana que sacudieron su historia han dejado marcas bien visibles en esta ciudad árabe de bellos rincones y animados zocos que convertida en la capital del petróleo líbico ha atraído a toda suerte de emprendedores, comerciantes y financieros al enorme pastel del gas y del crudo que surge de las entrañas del Sáhara. La historia reciente ha sumido en el caos a la ciudad y a Libia entera. La deseada primavera árabe que se recibió en todo el mundo como una fresca bocanada de democracia se truncó en Libia en enfrentamientos y en divisiones, en terrorismo no hay luchas en cartel que se mezclan con frisos en una tierra atormentada. Quienes hemos soñado junto a los mármoles del Eftis Magna, quienes hemos paseado por el laberinto idílico de Gadamés y contemplado la puesta del sol sobre las dunas del Sáhara, recordamos a la Libia acogedora que nos deslumbró, a los hombres y a las mujeres que nos mostraron sus hogares, que nos enseñaron a amar el desierto y nos sumergieron en la belleza herida de su herencia luminosa. Gracias. Muy cerca de la cuna de Roma, de los esplendores de Hispania y de las glorias de Grecia, al otro lado del mar el Nostrum, las maravillas de Libia se han envuelto entre la bruma del odio, del fanatismo y de la guerra. Sobrevivirán como tantas otras veces a este nuevo apocalipsis derramado por una historia despiadada y el sol de la tolerancia y de la convivencia brillará de nuevo sobre los mármoles milenarios de Libia. Hay que referirse siempre al mar, al Mediterráneo omnipresente que asoma su profundo azul tras las columnas heridas para conectarnos con el mundo clásico Allende del mar. Recorremos Sireni un enorme gimnasio un griego convertido en foro romano una ágora inmensa salpicada de estatuas y monumentos votivos grandes villas donde aún resplandecen los mosaicos teatros odeones y baños romanos. Por todas partes enormes columnatas desde donde miran aún Hércules y Hermes rectas calzadas por las que pasearan filósofos y científicos durante los grandes días de la Pentápolis cuando Eratóstenes Aristipo o Teodoro sumaban su pensamiento a la grandiosa corriente cultural que atravesó Grecia en el siglo IV antes de Cristo. El templo de Zeus es un coloso de piedra se erigió más grande que el mismísimo Partenón con una gran estatua de Zeus victorioso presidiendo la cellia pero no había mármol pantélico en el entorno de Cirene y la elegancia blanca del templo de la Acrópolis se cambió aquí por la fuerza amarillenta de los inmensos cubos de arenisca. Nos dejan entrar en la cellia buscar el encaje de los grandes entablamientos sumergirnos entre las filas de columnas y hollar las losas rotas de la intimidad de Zeus. A Apolo se erigió en Cirene un gran santuario en un profundo corte en las montañas al que vierten sagrados manantiales. La piedad de los habitantes de la Pentápolis halló el entorno ideal para glorificar al Dios que había inspirado la fundación de la ciudad. Lo hicieron en torno al año 600 antes de Cristo mucho antes de que floreciera la cultura helénica de entre sus raíces micénicas y minoicas y cuando se iniciaba la gran expansión colonizadora de Grecia. en África fundaron cinco ciudades primero Cirene destinada a convertirse en uno de los grandes centros culturales griegos y luego Berenice Tocra Ptolomáis y Apolonia. De la importancia de la Pentápolis para el mundo helénico da idea el hecho de que en el año 500 antes de Cristo los griegos dividieron el mundo conocido en tres grandes áreas Europa Asia y Libia. Las fértiles tierras en torno a Cirene están en el origen del esplendor de la Pentápolis. De aquí fluían hacia la metrópoli cereales y vino lana y ganado pero sobre todo el silfium la resina de una planta que sólo crecía en la Cirenaica y que poseía extraordinarias propiedades. En todo el mundo helénico se utilizó como condimento y como medicina capaz de sanar innumerables enfermedades y sobre todo como anticonceptivo y afrodisíaco. Esta fuente de dinero el silfium se vendía por su peso en plata trajo a Cirene no sólo la riqueza sino también la cultura. Aquí nacieron algunos de los hombres de ciencia y de los pensadores que contribuyeron a la gloria de Grecia. Pero el silfium se extinguió víctima de una explotación excesiva y el esplendor de Cirene se difuminó poco a poco cuando el Mediterráneo se convirtió en un mar interior de Roma. Los mil años de vida de la Pentápolis se entremezclan en un hermoso paisaje de ruinas evocadoras. Sobre la base de las ciudades griegas una sucesión de imperios constructores y de terribles terremotos dejó esta amalgama de columnas y de pórticos de tumbas templos y santuarios que nos parecen hoy insólitas reliquias sobre las tierras de África. Más allá jalonan la ruta del desierto los oasis que puntean de verde la inmensidad del Sáhara. Vamos a Gadamés el mayor oasis en las rutas del desierto un lugar mítico desde donde se hace casi imposible el viaje hacia el sur. Sólo las caravanas Tuaregs las caravanas del oro y de la sal se enfrentaban desde allí al infinito mar de arena para cruzarlo hasta Tumbuctú. Las caravanas de camellos viajan aún por estos caminos lejanos en los que la historia se difumina entre leyendas. Dicen que una legión romana ocupó Gadamés durante dos siglos guardando el límite sur del imperio. Dicen que el cristianismo llegó hasta aquí fugazmente sólo para ser barrido por las espadas del Islam y que durante siglos se hizo ciudad independiente enriqueciéndose con el tráfico de oro de sal y de esclavos. toda esa historia vivienda vivida en el tórrido agujero del oasis nos ha legado una ciudad incomparable un enorme hormiguero blanco aplastado bajo el sonido. en el límite en el límite de límite 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 Ahora está prácticamente deshabitado tras la construcción de una ciudad moderna a la que fueron trasladados sus habitantes. Pero las familias mantienen en su poder las llaves de sus viejos hogares y regresan aquí frecuentemente para gozar del frescor de sus sabias estructuras, para reunirse a orar en las viejas mezquitas o para enseñar su pasado orgulloso a los viajeros que se aventuran hasta Gadamés. Según una leyenda, los griegos que vivían en torno a la gran caldera volcánica de la isla de Tera, fueron impulsados por el oráculo de Delfos a emigrar a África. Cuando en la primavera de 2006 decidimos viajar a Libia, el país atravesaba una etapa de calma encajada entre los duros años del aislamiento y del terrorismo y la sangrienta frustración de una fallida primavera. Buscábamos los recuerdos del mundo clásico cristalizados como en pocos lugares en las costas del mediterráneo libio. Buscábamos la magia luminosa del Sáhara, la belleza intrincada de las viejas ciudades carvaneras perdidas en el desierto. Y queríamos acercarnos a las claves de un país mantenido sobre un incierto equilibrio económico y político. Un país que habría de estallar pocos años más tarde sumerciéndose en un caos sangriento y oscureciendo las glories de su pasado en la bruma inaccesible de la guerra. ¡Suscríbete al canal! La geografía de Libia es de una abrumadora simplicidad. Tras una estrecha y fértil zaja costera que se eleva pronto hacia las pequeñas cadenas montañosas y hasta la meseta amplia que cruza el norte de África, el desierto en sus formas múltiples siempre desoladas se adueña de un paisaje infinito prolongado más allá de las arbitrarias fronteras con que Europa segmentó a África. La vida se agolpa junto al mar en las tierras clásicas de la Tripolitania y de la Cirenaica desde donde Grecia, Roma y Bizancio canalizaban hacia sus metrópolis las riquezas de África. Un mundo que floreció durante siglos dejando a la posteridad la belleza quebrada de sus grandes ciudades. El Golfo de Sirte penetra profundamente en la piel africana separando las tierras de la Tripolitania y de la Cirenaica y prolongando una costa a la que no llega río alguno. Solo hay pequeñas lagunas permanentes sobre el inmenso polígono de Libia. Un salpicado de verdes oases donde surge el agua de la Tierra y algunos Guadis que encauzan las escasas lluvias hasta filtrarlas en la arena o devolverlas al mar. Cuando los navegantes fenicios alcanzaron las costas libias en torno al año 1000 a.C. los pueblos bereberes los descendientes de los primeros pobladores neolíticos estaban ya bien asentados en el interior del territorio en pequeñas comunidades que ocupaban las tierras montañosas del Yabel-Nafusa la franja costera y las tierras semidesérticas de la meseta. Por los cronistas antiguos sabemos que de entre estos pueblos surgió un imperio que era ya legendario cuando Heródoto les dio el nombre de Garamantes. Los restos de aquel pueblo seminómada y guerrero han aparecido esporádicamente bajo la piqueta de los arqueólogos. La importancia de los Garamantes en el control de las rutas comerciales por las que circulaban la sal los esclavos el oro y las tierras es hoy aceptada por todos los historiadores. Ellos trajeron al Sáhara la rueda la escritura el caballo y el camello y señorearon estas tierras durante casi dos milenios explotando las aguas subterráneas para fertilizar el desierto. La sobreexplotación de los acuíferos fue quizás la causa del declive de su cultura en torno del quinto siglo de nuestra era. De aquellos primeros pobladores que fueron a la vez amenaza de conquistadores y vehículos del comercio africano quedan los pueblos berebeyes convertidos ya al islam y que muestran su singular fisonomía en los poblados escondidos del Yebelnafusa las montañas occidentales que bordean la frontera con Túnez. Son arquitecturas troglodíticas que parecen escapadas de cuentos de hadas. En Nalut en Kars en Kabao en las pequeñas aglomeraciones humanas que nos salen al paso en el camino del desierto encontramos estos mundos cerrados y pintorescos donde el hombre se ha fundido a lo largo de los siglos con una dura naturaleza. Sincronización Andrea O'Connor